hola gente como estáis pues nada chavales aquí estamos de nuevo en destini en el siguiente capítulo desde que jugamos la última vez y nada vamos a ver qué tenemos que hacer y que nos encontramos ya puedo ir a la luna hubo un tiempo hacer bueno vamos a ver a escuchar al hola orador a ver qué nos cuenta eso fue hace mucho hasta que despierte y encuentre su voz yo soy el que habla en nombre del viajero debes de tener muchas preguntas guardián en su último estertor el viajero creo espectros para buscar aquellos capaces de usar la luz como arma guardianes para protegernos ahora que ella no puede hacerlo que le sucedió podría hablarte de la gran batalla que ocurrió hace siglos de cómo el viajero quedó inutilizado podría hablarte del poder de la oscuridad su ancestral enemigo antes se contaban historias para asustar a los niños pero últimamente no ya ningún niño las necesita la oscuridad se cierne de nuevo y esta vez no sobreviviremos sus tropas no rodean los caídos son sólo el principio qué puedo hacer yo haz que la oscuridad retroceda los guardianes luchan en la tierra y más allá únete a ellos tu espectro te guiará espero que haya elegido sabiamente pues por supuesto que es elegidos obviamente vamos a por la oscuridad somos un equipo pues nada vamos a por la oscuridad a ver si empezamos otra vez se ha marchado la nave a dónde vamos pues no sé si me lleva a la luna a dónde o si hemos vuelto a un sitio seguro o ah no mira elegir destino vale 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 mejoras no sé lo que he hecho estas son las almas que tengo con lo que veo vale 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 inventario ajustes personaje vale 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 y para mejorar vale pues ya está ya hemos mejorado al personaje y ahora si nos marchamos elegir destino la tierra la torre dónde está la luna no se supone que tenía que ir a la luna pues no veo la luna vamos a ver a ver la tierra por ejemplo ah vale puedo cambiar de rutas puedo ir a la oscuridad anterior de antigua Rusia y el estratega vale pues vamos a ir aquí primero mismamente y vamos a iniciar vámonos ya 3 2 1 y nos largamos hacia una nueva misión nos informan nos informan de que los caídos del cosmódromo protegen celosamente el viejo observatorio podría tratarse de uno de sus líderes o algo de valor el orador ha pedido a los guardianes que investiguen vale pues vamos a investigar y a conseguir todo lo que podamos y a matar muchos bichos asquerosos de esos vale el observatorio está al otro lado de la estepa y rodeado de caídos bueno cuando quieras no si yo ya voy a por ellos no pienso dejar un dichoso caído por ahí vaya mierda de arma que he cogido ¿no? no me gusta no me gusta este arma no puedo subir por aquí arriba vamos a ver si puedo pillarles por detrás no me gusta mierda mi que me está disparando vale ahí estamos mierda oh que mal ¿Qué pasa? Vamos por aquí, que es por donde nos mandan, el mapa, no veo caído, pues seguramente. Sus huesos, que cabrones. Pues nada, vamos a volver a conquistar toda la zona. Antigua Rusia, la tierra, vale, pues si vamos a otro lado. Vale, pues ahora mismo vamos a intentar llegar. Vale, por ahí hay enemigos, estoy rodeado. Cuidado con lo que haces porque está rodeado. Bien, por ahí voy a ir matando a él por zonas porque si no me van a dar para el pelo. Vamos abajo, un regalo. Creo que te haya gustado. Toma hostio, chaval, vuela. Me matan, cabrones, me han tirado una granada, chaval, me la he comido con patatas. Vamos a meterle un puñazo a uno, se han enfadado un tío. Me he pegado un puñazo a uno y se han enfadado. Ahora, ¿dónde estáis? A cargarla, uno menos. Vamos. Vale, vamos para allá. No quiero matarles, que me gusta, no quiero pasar desapercibido. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ah, no! ¡Que me mata! ¡Uff! ¡Uff! ¡Que me he librao! ¡Y todavía no me he librao! ¡Venga, venga, venga! ¡Recuperate rápido! Sí, más vida. Cuesta más quitársela. ¡Fuera de combate! Vale, hemos matado. Ah, mira, hay gente por ahí corriendo. ¿Estos son amigos o...? Sí, creo que sí. Vamos para allá. ¡Qué padre! Voy a disparar a ver. Ah, no le puedo hacer nada. Ese tiene una nave. ¡Uh! ¡Dame una nave! Vale, vale, vamos, vamos. A cascarla. Ya estamos. Es una de las estaciones del observatorio para contactar con las colonias lunares. Sí. Reaparición limitada. Ha desaparecido el compañero. Y ahora aquí, mano ataca. No hay salida. Los caídos la han señalado. Puedo abrirla. No hay salida. Usar espectro. Los caídos no querían que nadie entrase. Ni saliese. Por qué? ¿Qué? No hay... ¿Y esto? Ah, ya lo veo. Lo veo arriba en el mapa. Hay muchos bichos, pero muchos. A ver dónde la dices están. Oh, es normal que nos atreven venir hasta aquí. La musiquilla y a por ellos. A cascarla. Hay más. Joder, si hay más. Joder, si hay más. Joder, que si hay más. A cascarla. A cascarla. No creo que hay muchos. ¿Dónde estaba el que estaba? Había quedado uno vivo. No puedo pasar por ahí. No, no puedo pasar. Más para arriba. Vale, vale. Vale, vale. Venga, asómate. Ah, está allí. Vale, vale. Vale, vale. Ahí se asoma. Vamos. Otro fuera. Parece chungo, eh. Mientras les vea. Ostias. No vengáis a por mí, cabrones. Hay más por aquí. Pues yo no la veo. Vale, ya la veo. Estoy bien cubierto, mírala. Vale. Pero, asómate. Cuidado, que vienen, que vienen. Vale. Buah, como sigan viniendo muchos de estos. Me voy a dar por el pelo, eh. Vale. Vamos. ¿Vienen más o no? Va. Vamos. 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 me estoy quedando sin balas esto me peta voy a conseguir alguna bala más a ver si matamos a la maga esta yo creo que lo voy a cortar aquí el vídeo darle a like, suscribiros al canal y si queréis ver cómo acaba la maga no olvidéis ver el próximo capítulo y nada chavales nos vemos en el próximo capítulo que lo disfrutéis